¡Eso! ¡Con cariño para la familia Baltazar! ¡Punta Zapayanga! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Saca, saca, saca tu cajita de cerveza! ¡Hoy vamos a brindar! ¡Eso, eso! ¡Con ganas, con ganas! ¡Alegría, alegría! ¡Abajo las penas! ¡Con la sonrisa de Oreja, Oreja! ¡Jerri Sánchez! Soy soltera, soy soltera, hago lo que quiero ¡Wow! Soy soltera, soy soltera, hago lo que quiero Canto bailo, canto gozo, este mi esencia Canto bailo, canto gozo, este mi esencia Canto bailo, canto gozo, este mi esencia Soy soltera, soy soltera, soy soltera, soy soltera Canto bailo, canto gozo, este mi esencia 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 ¡Jerri Sánchez! ¡Yen Sánchez! Yenidz Adolfo López ¡Mar sources, mamá!" ¡Eso! ¡Con ganas, con ganas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Síguelo, sigelo! Sigue, sigue, sigue. ¡Oy, ay, ay! ¡Sigue! ¡Solo arriba! ¡Desde Perú! ¡Turismo, costumbres y tradiciones! ¡Ozapichus! ¡Esa! ¡Ahora escúchalo! Solo acaban, van y convencí, y tú me decías que me amai jamás ¿Cómo dicen? Solo acaban, van y convencí, y tú me decías que me amai jamás ¿Qué pasó con tus promesas? Que decías que me amai jamás ¿Qué pasó con tus promesas? Que decías que me amai jamás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Juraste es amarme? ¿Juraste respetarme? ¿Ahora qué pasó, Santiago? ¡Ozapichus! 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 ¡Desde Perú! ¡Ozapichus! 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 ¡Ozapichus Te alejaste, te marchaste con la noche Perdón Pero tú te alejaste, me dejaste por la corredad Por ella Por ella me dejaste ¿Sabes quién es ella? Por ese chapada Ella es tu hermana Esta buena presentaste, Fuerza Escobar Y arriba, arriba ¿Dónde está? Elin Cristóbal Luz Reyes La gente de Pichus Cristian Alejo A trabajar por este pueblo querido Me reciben no a perderte Porque yo no te valoro No, 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 por favor Me reciben no a perderte Porque yo no te valoro Aunque lloro, aunque sufro Será mejor que te bailes Aunque lloro, aunque sufro Será mejor que te alejes Flora Escobar Dame una oportunidad por favor Te juro que nunca te fallaré Eso, eso Eso, eso Ay, 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 que dice Mira el amigo Jerry Sánchez ¿Cómo suena el violín? Eso sí Eso no Eso sí Nos vamos a hablar Torrón y de la Cruz Vallejos La gente linda de Banca de Liga Los grandes amigos Hoy a Cucho Anda, bailas A Bancai Pichari Claro que sí La gente de la Cerva y a Cuchara Coma, baila, coma, baila Coma, goza, coma, goza En un vaso de serpenes En un vaso de serpenes Ya quisiera tomar un fene No, veneno para morir Me meto en un vaso de cerveza Dime, dime Quisiera tomar para olvidar tu presión Pero por qué no eres cobard Porque eres mentiroso Pero un prisionero No, 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 no ¿Qué dice? Tomo para no olvidarte Escuchalo Tomo para no olvidarte Sé, hay ingrato, jovencito Hay ingrato, santiaguero Tomo para no olvidarte Cuando estés más borracho Más me acuerdo de ti Al santiaguera Siga, sigue, 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 sigue Recuerda, solo queda Ahora, recuerda, solo queda Hay ingrato, jovencito Hay ingrato, santiaguero No, eso es eso Solo recuerdos que da Ya tú sabes Como alianza Eso sí, eso no Eso es eso, eso En un vaso de serpenes Salud En un vaso de serpenes Quisiera tomar veneno No, veneno para morirme Toma, chaigan, toma, chaigan Toma, chaigan Toma, chaigui Mira, vamos a la espalda Vamos a la espalda Eso Ay, ay, ay Saludito muy especial Para Gisela Baltazar Punta Zapayanga Claro que sí La única santiaguera Como se mueve Flor Escobar Como baila, como goza Como baila, como goza Salud, salud, abuelito Toma, chaigan Toma, chaigan Toma, chaigan Gira, taña Gira, taño Caramba Amorosos del Perú Floro de llamas Llama Para que me llame ¿Cómo vamos? Floro de llamas Llama Para que me llame Yo no soy tu duey Ya para que me llame Ay, ay, ay Yo no soy tu duey Ya para que me llame Para que me llame Vamos a ver Perú Vamos a bailar Vamos a Javi Sánchez Yuri Cruz El heredero André López Ay, 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 ay Mira, mira, mira Como baila Floro de llamas Llama Para que me llame Floro de llamas Llama Ya no llores tanto Nunca te enamores Ni de amores prohibidos Nunca te ilusiones Ni de amores Al que No de amores prohibidos No te enamores Nunca No te ilusiones Con amores prohibidos Amas a quien no te ama Te ama Cuanto no amas Si o no El cristal Cruz Reyes Todos amigos Para Cristian Alejo Alcalde Ahí está Sigamos trabajando Por nuestro pueblo querido Por el progreso Ahí está que bonito Cultivando lo nuestro Porque lo nuestro está primero Después el resto ¡Wow! ¡Claro que sí! También saludamos a Guadulce Pokia